Lenny Lloro y Alfonso Davies serán jugadores del Real Madrid, antes o después, seguro. A raíz de todas estas informaciones que están saliendo estos días, sobre todo de Lenny Lloro, pues he vuelto a preguntar, aunque sabéis que yo suelo dar mi información una vez a la semana, es cierto que estos últimos días he dado información sobre ellos y después sobre otros jugadores de salida, que podrían ser las salidas del Real Madrid, pero he insistido un poquito, no me gusta abusar porque tampoco hay noticias todos los días, una cosa, ya os he explicado, es lo que necesita la prensa para vender y otra cosa es al ritmo que van las cosas, siempre lo digo, no hay noticias todos los días y en el tema de Davies es más complicado porque está en la Eurocopa y está la cosa aparcada, sobre todo por parte del Bayern, que además ha dicho estos días que se lo va a quedar allí, el año que le queda de contrato, ya os he dicho que el grano es muy largo, Davies lo tiene muy claro y nada hace pensar que vaya a cambiar porque ha mantenido su posición hasta ahora, pero en el caso de Lenny Lloro he preguntado y aunque me han contestado lo mismo, que me habían informado siempre y que yo nunca he cambiado mi información con respecto al francés aquí, hoy han sido muy rotundos y os voy a explicar cómo, por qué y cómo se traduce todo esto. Dentro vídeo, dadle al play. Bien, pues vamos allá. Los que lleváis más tiempo en el canal sabéis que este canal fue el primero de canales, información, prensa escrita, de todo. Pero, y si no, me buscáis algo anterior, que habló del interés del Real Madrid en Lenny Lloro. A finales de agosto pude saber que el Madrid estaba interesado y el 10 de septiembre confirmé al 100% que el Real Madrid, mejor dicho, Juny Calafat llevaba tiempo detrás de ese jugador. Ya os conté la historia. Yo detrás de la información de Gonzalo Inacio, cuando me entero del interés del Real Madrid por Gonzalo Inacio, a Juny le gustaba mucho, me entero, vi a Portugal y cuando pregunto en Portugal me dicen, sí, pero no está nuestro jugador solo, está Lenny Lloro, del Lille. Yo no tenía ni para joler idea de quién era ese muchacho. Tuve que ir corriendo a transformar y a enterarme y todo esto. Y cuando pregunto por Lenny Lloro, me lo niegan. Y cuando me lo niegan, pues hay dos opciones. O te están intoxicando, cosa que no porque no es interesada, porque no me habían dado una información a favor de su jugador, sino una información diciendo, hay otro jugador a parte del nuestro. Y poco después, pues sí, me confirman que efectivamente gusta y gusta mucho, pero también el portugués. La diferencia, ya lo expliqué, Federico Barandas, presidente del Sporting, le había renovado a Gonzalo Inacio y su pláusula pasó de 45 a 60 y con el dispendio que el Real Madrid tenía ya previsto de aquella hacer este año, porque esto, lo de Davis y lo de Mbappé y todo esto viene, el Madrid planifica a muy largo plazo, se hacía muy difícil, aunque gustaba y gusta el central, gastarse 60 millones en un central que además el Madrid sabía que son 60 millones, porque ya he explicado aquí muchas veces cómo funciona Federico Barandas, el presidente del Sporting, que ni un duro menos, ningún traspaso de los que ha hecho en los últimos años lo ha hecho por menos de la cláusula. Y encima de golpe, así, de golpe. La opción del muchacho francés, que daba un año de contrato y con muchas cualidades, no tan hecho ya como Gonzalo Inacio, pero con muy buenas expectativas y podía salir por la mitad de precio. Ahí empezó la cosa. Y ahí yo empecé a contar todo el tema de Lenny Lloro. Y cuando llega Jorge Méndez, que coge la representación del jugador y demás, mundo portugués, ta, 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 mucho más fácil para mí, por lo menos, de llegar a esa información. Y no la he cambiado nunca. Y al poco tiempo os dije, el jugador va a mantenerse con el Lille de que quiera el Real Madrid. Y el Lille, o sea, lo quito por el Real Madrid. Cuando empiezan a llegar informaciones de que, evidentemente, el jugador llama la atención, sobre todo en Francia, y el PSG está detrás, pues es que no recuerdo las fechas justas, pero antes de terminar el año, ya os dije, lo tienen muy complicado. Porque el jugador, el PSG, no le acaba de entrar diciendo del Lille, menos. Y además tiene la ilusión del Madrid. Más adelante, hemos visto ya más últimamente, oye, informaciones en todas partes, recordaréis, oye, el PSG va a muerte, le da 60 al Lille, le da triple que el Madrid de ficha, ta, 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 ta. Y yo os dije, no lo veo. Sé que van a muerte, lo sé, pero no lo veo porque el jugador dice que no. Yo en esa información estaba al 100% seguro, porque director deportivo del PSG, Luis Campos, Jorge Méndez, el representante del jugador. ¿El PSG estaba a muerte por el jugador? Sí. ¿Que el jugador estaba diciendo Nanay? También. Bueno, yo, la vía portuguesa es una vía que ya sabéis que tengo más facilidad. Y os dije hace poco, que, aunque ya lo había comentado antes, pero hace poco, dije, se vuelve a ratificar el jugador con el Lille, que es o Real Madrid o nada. O sea, de repente llega la Premier, llega tal, y os dije, nada, nada, el Liverpool va a muerte a por él, os lo dije. Igual que os dije, ya hace tiempo que hay un interés, pues, por ejemplo, pues, por Rodrigo. Que veremos lo que pasa. Hace tiempo que se contó en este canal y vosotros ya lo sabéis. Cualquier día me pongo a buscar por ahí la imagen y la saco, como suelo hacer a veces. Bueno. El tema es el siguiente. El jugador no se va a mover. Está totalmente convencido. Totalmente convencido que quiere Real Madrid. Y tiene muchas novias y le están ofreciendo mucha pasta. El Lille tiene claro que lo va a tener muy complicado o prácticamente imposible venderlo a otro lado. Y si no, solo tendrá que quedar allí un año. Que no va a suceder porque ni el Lille quiere dejar de ganar dinero, aunque sea menos de lo que le dan los demás, ni el jugador tampoco. A raíz del tema de Nacho, que dijimos que se iba y es que se va a ir. Yo siempre lo mantuve. Aunque es verdad que también conté que gente en el club, sobre todo el entrenador, le dijo, piénsatelo y tal. El jugador anduvo dudando para aquí y para allá. Y dije siempre, porque es verdad, que su opción primera era Estados Unidos, pero que tenía algo de Arabia y tenía lo del Inter en Italia y Arabia ha llegado con muchísima pasta y ahora pues está pendiente de decidirse. Decidirse a qué a quedarse. No, se va a ir. Se va a ir. Seguro. Se va a ir porque es irrechazable. 20 millones de euros o aunque sean 15, me da lo mismo. Y aparte del equipo de Benzema, hay alguno más pendiente. Os dije que el equipo de Jorge Jesús que ha ganado la Liga también había pulsado. El Al Nasser también cristiano hizo fuerza ahí. ¿Qué está esperando Nacho? El mejor postor. Y hace muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque sería hasta una negligencia por su parte no irse por él, por su familia, por lo que sea, pegar un atraco allí de 60, aunque te den solo 15 millones, pegar un atraco allí de 30 millones en dos años. ¿Que no? Cuando en el Real Madrid gana, ¿cuánto gana el Real Madrid? Nacho debe estar ahora en 5 millones. El tema de Rafa Marín. El tema de Rafa Marín que salió ayer y tal y cual, el lunes, el lunes, yo lo comenté en mi canal de YouTube y la noticia no es mía, la noticia es de Italia y yo llamo y pregunto. Pregunté en el entorno del Madrid y no me contestaron. Os digo las cosas, sabéis que yo os cuento cómo es, cuando tengo o cuando no tengo. Y en Italia, ya os he comentado aquí alguna vez que yo tengo la suerte con en Nápoles precisamente de tener un buen enlace ahí. Con una persona de la familia Grimaldi. Grimaldi es una naviera napolitana muy importante que patrocina al Nápoles. Le ha patrocinado la camiseta varios años, ahora es lete, pero ha estado varias veces patrocinada la camiseta. Ahora no es la camiseta, pero creo que lo sigue llevando, no sé si en el pantalón, una parte de atrás de la camiseta, pero es patrocinador oficial del Nápoles. Y también tiene parte en la naviera MSC. ¿Por qué os hablo de esta naviera? ¿Yo por qué tengo relación? Porque yo durante mi vida laboral en el transporte he embarcado camiones y contenedores, muchos, para el puerto de Chivitavecchia, para el puerto de Livorno, para el puerto de Génova, desde Barcelona, con esa naviera que se dedica a eso. en parte, porque tiene varios barcos y MSC no, MSC ya es más tema de turismo. Bueno, en fin, y yo pregunto y me dicen sí, hay interés y se está negociando, pero calma, es lo que me dijeron. Y yo os lo trasladé, os dije, interés sí, pero calma, calma porque lo verán muy largo y tal. Bueno, parece que la cosa se va acelerando y que pinta bien. De hecho, yo esta mañana me he mensajeado con esa persona y me ha dicho creo que se va a hacer. Bueno, ya veremos cuándo. Ahora bien, cuando yo he preguntado esta mañana y me han dicho todo sigue igual en el entorno de Lloro, no su familia, no su familia, porque no voy a conocer a su familia, pero ya os he dicho, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? De dónde yo puedo tocar o no. Y cuando he insistido y he preguntado y he dicho, oye, mira, el tema de Nacho que se va a ir, el tema de Rafa Marín, que bueno, esto entre nosotros, Rafa Marín, a ver, si Rafa Marín se vende es porque evidentemente no cuentan con él. Ancelotti lo quería en pretemporada, pero cuando no cuentan con él, pues lo más seguro es que tengan bastante avanzado lo de Lenny Lloro. y la contestación me ha sorprendido porque me han dicho el fichaje del muchacho no depende ni de que se vaya Nacho ni que se quede ni Rafa Marín como si se quedan los dos. Claro, así, ¿no? Y dije, es que, a ver, esto significa que, joder, si Nacho se va y Rafa también, pues al Madrid no le queda opción. Dice, el Madrid el Madrid tiene un compromiso con el jugador. Como yo ya conté aquí en un momento, ¿no? Pero palabras de las que me dijeron ¿tú te crees que con las ofertas que están llegando de Inglaterra la del PSG que ahora ya ha desistido porque Luis Campos ya hace tiempo que dice que no hay nada que hacer porque el jugador quiere el Madrid. Con todo lo que se está rechazando aquí. Imagínate que mañana, pues, quien dice mañana dice dentro de un mes, no lo sabemos. El Lille al cede y el Madrid porque se ha quedado allí Nacho o se ha quedado allí Rafa Marín o repesca, no sé, a Mario Gila que está en el en la Lacho o quien sea, ¿va a dejar tirado al jugador? Llega el momento de la negociación y el Madrid va a dejar tirado al jugador. Olvídate. Esta operación se va a hacer porque hay un compromiso mutuo. Para eso aquí se está rechazando todo lo que viene y el jugador sigue firme. Y además, es lo que me dijo él y que ya todos sabemos, además, además, como dicen los catalanes, el Madrid nunca, jamás, deja tirado a un jugador. por eso se confía tanto aquí en el tema. Es una impronta, un sello del Madrid, por eso los jugadores confían y aguantan. Ricardo, esa operación se va a hacer y se va a hacer este año. Esa fue la contestación. En cuanto a Jorge Méndez, que hay gente que dice, no, es que Jorge, Jorge Méndez no es que sea santo de mi devoción, es una persona a la cual respeto, mucho respeto, de verdad, y tengo cierta admiración por lo que ha hecho profesionalmente. algún día contaré de dónde sale Jorge Méndez y lo que ha construido desde la nada, llegar a ser dos, tres representantes más importantes del mundo, de la nada, nada, cuando digo nada es nada, ya lo contaremos. Entonces, oye, eso es loable y hay que respetarlo y es digno de admirar. Ahora, otra cosa es, como ha llevado algunas veces un negocio y lo que sea, bueno, Jorge Méndez os he dicho que está se ha dado cuenta de algunas cosas, el tiempo pasa, la gente va cambiando sus percepciones y tiene tener jugadores en el Madrid y está siendo fiel al Madrid y en el tema de Lloro os dije que él lo llevaba y que él le va a hacer caso al jugador y al Madrid y que tiene un compromiso de traer el jugador aquí. Lo mismo pasa con Lunin, que aunque Lunin ahora se fuera, hay una cosa que es constatable y es real, Jorge Méndez, cuando firma con Lunin a las pocas semanas se llega a un acuerdo con el Real Madrid para renovarlo hasta el 29 que yo dudaba estos días, digo, no sé si estará firmado ya y aún no lo sé, lo más probable es que no, evidentemente, pero tengo ahí, pero al acuerdo se llegó. Si ahora el jugador, que yo sigo diciendo que el jugador se quiere quedar y Méndez le dice que va a hacer lo que él diga y que él está para asesorarlo y que está para hacerlo la voluntad del jugador, pero que os lo conté aquí no hace mucho, a dos, tres años vista vas a ser titular seguro del Real Madrid para tiempo, porque es un portero con 25 años y los porteros tienen una vida muy larga si no tienen lesiones graves, pero si el jugador por lo que sea le pide salir, pues él, aunque ha llegado a un acuerdo con el Madrid, hablará con el Madrid y le dice oye mira, quiere salir, además el Madrid ya lo sabe, que si puede darse esa circunstancia al Madrid, le pondrá un precio y saldrá, que yo repito que lo están dando porque sale y yo de momento no lo tengo nada claro que vaya a salir, porque el jugador de momento sigue prefiriendo el Real Madrid, lo ha dicho él varias veces, ahora tendrá que tener en cuenta temas familiares y todas estas cosas, bueno en fin, Jorge Méndez está jugando por primera vez posiblemente a favor del Real Madrid, por primera vez, pero oye, en un momento dado tiene que hacer lo que su cliente le pide, pero ha ido de cara con el Madrid y con lo de Lloro también, al 100%, y hay un convencimiento absoluto al 100% de que Lloro se firma este año, y por cierto, con esta persona que ha hablado, aunque no tiene que ver con Alfonso, Alfonso David ni mucho menos, ha dicho esa operación a no ser la cabezonería del Bayern, que bueno, ya lo ha hecho tres veces, incluso lo hizo con Álava y tal, si dicen que se lo quedan allí, pues son capaces de quedárselo, son capaces, dice, pero si el jugador se mantiene firme, esa operación va para adelante también, porque el Madrid tiene eso muy adelantado, muy adelantado, y se van a hacer los dos, porque el Madrid tiene planificado eso desde hace tiempo y van con los dos para adelante, puede haber ese matiz de que el Bayern era lo mejor, Alfonso David no ha fallado hasta ahora, no tiene por qué fallar ahora en la recta final, no ha renovado, ¿cuántas renovaciones ha echado para atrás? Esto es una partida de póker, puede ser que el Bayern diga, pues no, por mis narices que no te vas, y te vas gratis para el año, bueno, muy bien, pero como me decían esta mañana, esos jugadores del Madrid, sí o sí, antes o después, han salido informaciones de, bueno, si hemos visto en la prensa estos días, si Nacho se va ahora al vender a Rafa Marín y tal, me han dicho que venda a quien quieran, el Madrid va, lo de lloro va por otra ventanilla, va por otro lado, olvídate, esto se va a hacer, esa es la información, nada tiene que ver ni Rafa Marín ni nada tiene que ver Nacho ni nada de eso, y lo de Davis tampoco, os dije que si renueva, si consiguen renovar a Mendy en las condiciones que quiere el Madrid no las que quiere Mendy el Madrid no tiene ningún problema en quedarse a los dos, el Madrid ha fijado su objetivo y no está pendiente de quien se vaya o deje de irse, evidentemente si hay jugadores que se van, si cobras 15 millones de Rafa Marín, si cobras pues por el chaval que está en el Milan que se habla ahora de Alex Jiménez y cobras 5 o 6 millones y alguno más, bien, todo ayudará, todo para sacar del club, pero el Madrid las operaciones de Lloro y de Davis las tiene fijadas sin tener en cuenta esas historias, no hay más, esa es la esa es la información y en cuanto a Davis pues Nico Sue su representante ya repito lo he dicho aquí ya le dijo al nuevo director técnico deportivo del Bayern que no van a renovar por eso se está escuchando desde Alemania periodistas muy fiables como el Bayern tiene claro que no se va a renovar porque ya se lo ha dicho de forma informal y aquí se contó ya hace casi un mes pues dice bueno pues vale pues entonces como no hay solución y está bloqueado y este tío se quiere ir al Madrid nos obliga a negociar con el Madrid un dinero que no nos ponemos de acuerdo pues te quedas pero yo creo que eso es una medida de presión el Madrid va a fichar a esos dos jugadores y si esos dos jugadores siguen en esta línea y no tiene por qué cambiar porque han aguantado hasta ahora vendrán lo antes más temprano que tarde eso es lo que me han dicho todo lo que escuchéis Madrid pide permiso al Lille para hablar oye no lo sé yo no he preguntado eso es que me es indiferente puede ser que ese formalismo cumplan con él el Madrid tiene acordado todo con Leni Lloro y con Jorge Méndez y tiene acordado todo con Alfonso Davies y con su representante no hay más que hablar lo único que necesita el Madrid es una negociación que me imagino que cuando habla el mercado en tiempo legal irá con las ofertas a uno o sea al Bayern y al Lille y empezará a negociar eso es lo que hay que negociar ahora el formalismo vale pues puede ser no tengo esa información que haya pedido el formalismo para no incurrir en problemas y tal pero esto va a lo que va y hoy me lo han dejado claro no lo siguiente se acabó la historia no hay más de acuerdo y esto de que todos los días hoy va a hacer esto hoy va a hacer aquello no no hay nada de eso hay una línea clara un acuerdo Real Madrid jugadores no te muevas no renueves no te voy a dejar tirado no te voy a dejar tirado vas a venir aquí tantos años tanto de ficha tanto estamos de acuerdo sí tú sí de acuerdo todo sí no te muevas yo no te voy a dejar tirado y los jugadores se fían del Madrid y el Madrid de los jugadores no tienen ahora mañana coge Davis gira y y te renueva con el Bayern está jodido vivo pero no tiene por qué suceder eso porque ya hubiera sucedido antes ¿no? pienso yo por eso bueno lo de Lloro ya os digo yo que la firmeza con lo que me lo han dicho es que no hay lugar a dudas además me han dicho olvídate esa operación se va a hacer y la del chico de Alemania lo normal es que siga el mismo camino que esta pero claro evidentemente yo estaba hablando no tiene nada que ver con Davis pero vamos que es que es muy es muy parecido es lo que hay en fin ya está y todo lo que para arriba o para abajo mañana se da otra información pasa de otra la única línea que hay es esta a esperar que el Madrid llegue se abre el mercado llegue a Alemania y llegue a Francia y diga señores tan tan y el otro no pues quiero más pues menos hasta que llegue a un acuerdo y pum ya está esto es lo que hay ¿ok? hay que explicarlo como es fuera por cierto los que habéis aguantado hasta el final sabéis que hice un vídeo que me cortó YouTube y estoy ahí con ellos el litigio a muerte a ver si me lo dejan subir creo que voy a ganar esa batalla lo creo el vídeo a raíz de lo del otro día de la célula esta que desarticularon y tal que amenazaban a atentar contra el Madrid el Bernabéu los jugadores la afición contra la Eurocopa contra los Juegos Olímpicos y el Cristo que los fundó es un vídeo duro y hemos tenido nuestros más y nuestros menos con YouTube pedido un montón de revisiones todo lo que YouTube te ofrece para poder reclamar lo he hecho y sorprendentemente creo que estoy a poquito el vídeo es del lunes 17 que me concedan lanzarlo y si me lo conceden lo lanzaré porque si estamos comprometidos con el Real Madrid y su universalidad nos vamos a callar además en este canal no sabemos callarnos un abrazo grande nos vemos en el siguiente